Buenos días chicos, bueno de fondo es un arte al trabajar, Luisa Aguilé. Hoy, bueno, hemos cambiado un poquito el estilo de música, de bueno, del romántico y de amor, a bueno, pues una canción, pues divertida, ¿no? Porque bueno, pues el vídeo me gustaría titularlo, pues de qué forma nos trasladamos al trabajo, a la universidad, etc. Bueno, a los sitios donde solemos estar habitualmente, ¿no? Pues cada uno con sus cosas, con sus quehaceres. Entonces, pues bueno, pues lo titularía así, ¿no? ¿Cómo nos desplazamos? ¿De qué forma? Ya me iréis comentando, yo ahora, pues bueno, pues os iré yo diciendo algo elusivo al vídeo, ¿no? Para facilitaros la tarea, ¿eh? Yo os digo, y luego vosotros lo tenéis chupado y simplemente pues cada uno de vosotros comentarme de qué forma lo hacéis. Bueno, yo no sé conducir. Hay mucha gente que me pregunta si yo manejo o conduzco, y no. Bueno, me da mucho miedo a mí el coche, me gusta, ¿eh? Una cosa es que me guste, pero le tengo pánico. Pero es ni coche ni moto, a mí siempre me llevan. Yo claro, como sabéis, hago las tareas de casa, ¿eh? Pero bueno, yo cuando he trabajado, siempre iba en autobús. Yo, bueno, pues he vivido en Deusto, de mis padres, y bueno, el trabajo mayormente siempre los tenía, pues en Bilbao. Pero bueno, Deusto es un barrio de Bilbao, pero bueno, en autobús. A una vez en tren, cuando igual había huelga de autobuses, y a veces cuando había huelga de autobuses y de trenes, mi padre me tenía que acercar. Hombre, había un trabajo, cuando estuve en Anesbaz, que lo comento alguna vez, que era parecido a, como si dijéramos, Cruz Roja. Ayudo a los enfermos, gente, pues eso, que la pobre se está muriendo de hambre, enfermedades, tal, nosotros pues les ayudábamos, ¿no? Mandábamos unas cartas, recolectábamos dinero, como alguna que os he comentado. Bueno, les ayudábamos, nosotros hacíamos sobres a máquina, y luego, bueno, cogíamos y hacíamos, pues bueno, ensobrao y todo eso, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que os decía, en ese trabajo, por ejemplo, que estuve seis meses, mi padre me dejaba la puerta. Pero como luego él cogía y seguía para adelante para su trabajo, pues en ese caso tenía suerte, ¿no? Pero, pues bueno, pues luego por las tardes me solía venir a buscar mi novio, un coche. Pero bueno, yo por lo general siempre me han reído y siempre me han llevado. Yo, o bueno, ya os digo, siempre en transporte. Pero lo que es ir yo en coche, nunca. O sea, yo conducir, no, porque no sé. Luego, pues por ejemplo, otra pregunta sería, ¿el trabajo en la universidad la tenéis cerquita de casa? ¿O os tenéis que desplazar mucho? Hombre, yo os lo he dicho. Yo cerca, cerca tampoco la tenía. Tampoco voy a deciros lejos. Pero lo que es, por ejemplo, trabajar o haber estudiado, por ejemplo, en lo que es Deusto, mismo sitio donde vivía, no. Tampoco he tenido esa suerte, pero tampoco os puedo decir que me puedo quejar. O sea, puesto que el autobús me dejaba casi, casi como si dijéramos en la puerta. Igual tenía que, pero donde me dejaba el trabajo, pues nada, dos manzanas. O sea, eso no es andar ni es nada, ¿no? O sea, caminaba muy poco, ¿no? Y luego, pues bueno, pues eso, hace tiempo ya os digo que dejé de trabajar. Y bueno, de estudiar, pues cuando estudiaba, sí, cuando estudiaba en la academia, mi padre me solía acercar también. No es que me dejara la misma puerta, pero luego era caminar, pues eso, pues como cinco, diez minutos. La tenía un poquito más lejos, mira, porque la tenía en el casco viejo de Bilbao. Esa fue una. Y luego otra, la tenía también en el centro de Bilbao, y mi padre me dejaba en una zona, que bueno, simplemente era atravesar la gran vía de Bilbao. Entonces, si conozcáis Bilbao, o que seáis de la zona, pues ya me entendéis. Entonces, pues bueno, chicos, espero vuestros comentarios, y que me digáis, pues eso, de qué forma vais al trabajo, a la universidad. Y bueno, si ya tenéis cerquita, se quible, o tenéis que andar con transporte. Bueno, pues eso, hablar un poquito, pues eso, ¿no? Y entonces el vídeo le puse, es una lata al trabajar, el vídeo, la música, porque es como bastante alusivo, ¿no? Hay gente que se queja, oh, joe, yo no me hubiera levantado hoy para ir a trabajar, y veces, pues bueno, me pasaba igual, ¿no? Yo me acuerdo que decía, jolín, va en una lata, todavía estamos a martes, o a miércoles, ¿no? Que luego la semana se pasaba volando. Sobre todo los lunes, los lunes era horroroso, yo decía, madre mía, lo que queda hasta el viernes. Y luego te ponías el martes, una cosa por otra ya, el viernes te llegaba enseguida. Y aquí es un poco los ánimos que siempre os doy yo. Igual, por ejemplo, estamos a martes, a miércoles, pues mitad de semana, va, que queda ya muy poquito para el viernes, tal. Fijaros, hoy estamos ya jueves, ya vas a quedar solamente mañana y luego ya otra vez el fin de. Van pasando los días, las semanas, los meses, los años. Y aquí seguiremos, amigos. De esta forma, pues doy los buenos días. Y para hacerlo, pues bueno, pues ameno. De vez en cuando, pues está bien eso de charlar un poquito todos, ¿no? De que me deis vuestra opinión, que me comentéis. Está muy bien, ¿no? Hacer vídeos así en plan, pues para el grupo, para todo el mundo, que quiera opinar. Y en fin, pues sin más, venga, os paso el vídeo y a ver si preparo algún otro. Yo lo voy pasando. Hasta dentro de un rato, lindos.